Mi abuela materna, de apellido Ortega, era de Tarazona, y como se crió en Cataluña, hablaba catalán. Mi abuelo materno, de apellido Martín, era de Herrera del Pisuerga. Cuando yo era un crío, a mis abuelos maternos les gustaba jugar conmigo a que tradujera sus recados. Mi abuela me daba el recado en catalán, y yo se lo daba a mi abuelo en castellano, y al revés. Como ustedes comprenderán, en lugar de jugar a pelota, jugaba a traducir, estaba ya un poco predestinado a lo que he dedicado a mi vida profesional.